Una de las cosas más importantes de la historia de un lugar es su tradición musical. Este mes de enero se cumplieron 100 años del nacimiento de Manuel García Matos, un importante folclorista y musicólogo que dedicó gran parte de su vida a recopilar las músicas tradicionales de toda España. Manuel García Matos se dedicó en los años 40, 50, 60 a recopilar por toda España melodías, canciones, danzas, bailes de todos los sitios, de todos los rincones de España y entonces llegó a recopilar más de 10.000 documentos que se conservan de su trabajo. Entre todos sus trabajos, Manuel García Matos realizó dos importantes obras que hoy se conservan en el Museo Etnográfico El Caserón de San Sebastián de los Reyes. En primer lugar, una de las primeras ediciones de la magna antología del folclore musical de España, una obra discográfica que contiene 17 discos interpretados por el pueblo español con la música más representativa de todas las regiones del país. Por otro lado, también están expuestos en El Caserón dos de los tres ejemplares que posee del cancionero popular de la provincia de Madrid, donde puede encontrarse la partitura de una seguidilla tradicional de San Sebastián de los Reyes, así como de músicas tradicionales de otros municipios madrileños. ¿Te pica el gusanillo por conocer la letra de la seguidilla de Sanse? En El Caserón podrás verlo de cerca.